Pon un pie, el otro y los talones Vale, te dejo eh Si, si, te dejo eh No, 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 no Que se iba a caer tío Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, día número 7 Una semanita ya probando todos los deportes en 30 días Hoy estamos en uno de los mejores skatepark Iba a decir de Cataluña, pero es que posiblemente De España, estamos en Igualada Y hemos venido en scooter, porque he pensado que llevo ya Una semana probando todos los deportes Y mi deporte principal, con el que soy profesional No he aprendido ningún nuevo truco, por así decirlo Así que hoy principalmente vamos a hacer scooter Y a medida que vaya pasando el vídeo Vamos a tener una sorpresita, mejor dicho Más que una sorpresita a varias caídas, Iván, bro Se viene, hoy se viene, eh Se viene nuevo deporte al canal, chavales, nuevo deporte ¿Qué pasa maestro? ¿Cómo estamos? Hoy no salva el vídeo, nos salva el deporte hoy, eh Si, si, pues he bajado por ti expresamente Me va a matar, lo sabes, ¿no? Sí, yo te enseño los cuatro trucos ¿Qué tallas son? Son grandes, para ti de puta madre, te vale grandes Yo uso un 44 Esto es un 49, o sea que... Pero si va a pasar un payaso, bro No, no, están un poquito grandes, pero no es mucho Vale Bueno, luego más tarde debemos Primero voy a calentar, que tampoco me quiero matar de buena manera Mira quién tenemos, al árbitro Estamos de vuelta Cuando hagamos un Game of Skate, tú y yo Bueno, Game of Skate, Scoop, como lo queráis llamar Entre el Iván y yo, él va a ser el árbitro Aquí está el árbitro, chavales Así que te necesitaremos para ese día Yo vendré ¿Trato? Trato, chavales Y ahora se viene la parte difícil ¿Qué nuevo truco puedo aprender hoy? Bueno, nuevos trucos Tengo que aprender el máximo de trucos que pueda Y creo que vamos a empezar Haciendo uno de los trucos De flyout Saliendo de la bowl José, dime un truco para hacer Para aprender de flyout Rápido, lo que sea Por cierto, hola, que ya no me dices nada A ver, te podría decir 360 se te va bien o no? 360 sí, claro 360 lo haces chill Lo hago chill ¿Y finger doble? 360 finger doble, este está doble ¿Qué se piensa que soy Superman yo aquí o algo ahora? Bueno, haz Superman Mira, no, molaría hacer... Eh, Superman Tengo dos trucos ya, de momento Superman está guapo Puedo hacer gel Superman o gel finger, como se llame Y luego aparte, 360 quicles, que eso lo haces tú Vale A mí se me va muy bien hacer el 360 y a ti el quicles Pues una mezcla sería 360 quicles A mí me parece bien Para el gel to finger, dime algún tip para hacer Porque no lo sé hacer En plan, lo he tirado alguna vez, pero es imposible No lo llevo a hacer Yo no lo subo mucho, yo lo hago como un finger normal O sea, agachas el cuerpo Sí, como un finger normal Vale O sea, lo pillas ya O sea, hago gel y luego lo subo y agacho un poquito el cuerpo y luego lo hago Sí, tal cual A ver si me sale, let's go Ha hecho G Superman directamente Va a costar esto, eh Parece que no, pero va a costar Es que yo lo que siento es que cuando lo voy a, en plan, cuando lo tiro, lo voy a caer Como que no me da tiempo poner las piernas No, pero si pillamos la altura lo hace chico Es eso, darle y darle abajo No lo subas como de Superman, ¿sabes? Así perfecto, bro Sí, ¿verdad? No, esta era fake Ahora viene la buena ¡Ahí! ¡Epa! Guau, me acabo de estorzar los talones, eh Por eso no me gusta hacer triqueadas de estas, tío Primer truco completado, eh Empezamos fuerte el día Ahora vamos a hacer el 360 kickless Ese creo que va a ser un poco más fácil Kickless me lo hago Simplemente sería implementar un 360 Vale, 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 vale Ya está ¡No! Empezamos fuerte el día, tío Me duele ya todo el cuerpo, tío Un poco feo, eh, pero es que a ver No, pero sirve Pensad un poco en mí Estos trucos no son los míos Pero aún así lo hemos hecho Let's go Segundo truco completado Y no llevamos ni qué Ni diez minutos de vídeo Bueno, de vídeo, de día José, gracias por los tips, amigo De nada Siguiente truco Me vas a decir tú un truco en barandilla Ivana, a ti que se te da muy bien las barandillas Es lo tuyo Me vas a decir un truco Pero es que además Va a ser un truco que tú hagas Y yo no haga ¿Vale? Me vas a decir tú del profesor ahora Esta no me gusta Esta tampoco Pues la del final del todo Es la que te toca ¿Sí? Sí Es la más fácil, yo creo, eh Sí, pero el truco va a ser difícil Esta barandilla me encanta por lo mismo Porque puedes ir de fakey Y puedes aprender muchos trucos aquí Sí Al tener la quarter ahí Puedes hacer fakey sin tener que hacer 180 No me digas el truco Lo vas a hacer Y yo te lo voy a imitar Además Solo con un tip Igual que ayer, ¿vale? Con el skate Con Alex Solo me vas a poder dar un tip José, regálanos unos truquillos ¿No? Para nuestros espectadores ¿Qué te hago? Lo que tú quieras Y eso de regalo Muy bien, eh ¿Has usado? Vas mejorando, eh José, vas mejorando Ahora ya tienes más posibilidades De ganarme en un Game of Scud Te gano ¿Que me ganas? Sí, chill Ya lo veremos, ya Sí Vale Ese es el truco ¿Eh? Ese es el truco No, hombre Que va a ser el truco Que es el primer truco que hago en todo el día Por favor Un poquito de respeto Ahora va, eh A ver si es verdad ¿Se supone que tú eres mi profesor, Iván? Eh, claro No me sé ni hablar, hermano Estoy muy cansado Hoy estoy muy cansado, de verdad Vaya profesores que tengo Primer reto Fifty Segundo reto Pogar Tercer reto Contigo Y el Alex, de verdad Que tengo los mejores profesores del mundo He hecho el 12 de telipe aquí Y es de 10 y vale Ahora sí Ahora sí, ahora sí Muy, muy clean Además Sé que lo has hecho Porque sabes que es un truco Que me da mucho miedo y respeto Pero yo estoy aquí para enseñarte Nunca lo he hecho en bajada, eh Lo he conseguido hacer Pero en barandillas chiquititas En el suelo Vale, pues Te voy a hacer unos Un tip, ¿me has dicho solo? Sí, un tip Un tip Sí, solo un tip Vale ¿Te lo digo ahora o le das una primero? Ahora, ahora Dale una No, no, no Ahora, tal cual Contra menos le de mejor Me da mucho miedo ese truco Para mí El truco está en cuando Ven conmigo Uno de los peligros Es que vas a girar, ¿no? Sí Y te cae como así Y te hace daño Entonces lo bueno Tú grindas Y cuando estoy a punto De hacer el hurricane Ajá Antes de tocar las dos ruedas Aquí ya saltas Entonces Vale, o sea Que tengo que girar Lo máximo posible Antes de saltar Cuando caiga de frontboard Tengo que girar muchísimo Para que el giro sea más corto Exactamente Es decir, hacer un frontboard 360 pasado Pero encima la barandilla Sería como un frontside hurricane Y antes de llegar al hurricane Saltas y te pones de floor lip Vale, me ha quedado Vale Vamos a darle a ver si me sabes Perfecto ¡Vale! ¡Oh! ¿Han visto? Toma ya Tres tries ¿Cuenta o no? Sí, claro que cuenta Le he hecho muy feo Contra hitor, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? Este será el futuro árbitro De nuestro game of skate, Scoot ¿Hubiese contado o no? ¿Hubiese contado eso? Hubiese contado Sí Ha gustado Pero por lo menos un repit, ¿no? Para hacerlo bien Me ha dado miedo, bro No ha sido perfecto Pero ha estado muy chulo O sea, lo ha hecho bastante bien New trick, ¿eh? En bajada nunca lo he hecho Me lo ha enseñado el Iván Llevo ya tres trucos, ¿eh? Acabamos de empezar el vídeo Vamos a repetirlo A ver si me sale bien Venga, vamos a perfeccionarlo Pero yo lo cuento, ¿eh? ¡Oh! Increíble Ahora ha sido Es que creo que lo has hecho mejor que yo Incluso este ¡Arbitro! ¿Bien o no? Dice que sí Le he hecho, me ha gustado Lo he hecho muy bien En ese sentido que lo he hecho muy bien Ahora yo diría un truquito Hemos aprendido un truco de Bueno, dos trucos de flyout Uno en barandilla Ahora en cajón El cajón es tu fuerte, ¿eh? El cajón es mi fuerte Depende de qué trucos me pongas También te digo Que también me lo va No, de hecho me lo va a decir el controlador Controlador, ¿qué nuevo truco debería aprender? ¿Qué nuevo truco deberías aprender? En bajada, en cajón En cajón Te digo una cosa Dime Se me dan muy mal los icepicks Y este de aquí es el rey de los icepicks en España O sea que... Ya, ya Este es un máquina, puto Iván Yo diría que es el mejor haciendo icepicks, ¿eh? Probablemente Probablemente Ha hecho icepick finger Icepick ingward en bowls Quiero que hagas un icepick de bajada a hell Iván, ¿crees que soy capaz? Es peligroso, bro Con mis tips seguro que sí ¿Sí? Venga, va Es que vamos allá ¿Intento? Bueno, pues a la primera Así de fácil Eso es lo que tengo que hacer yo Hay que decir Que la verdad que me ha costado un poco, ¿eh? Le has hecho raro, ¿no? Le he hecho raro Me ha costado un poquillo Bueno, has hecho la primera Es tu tercer truco, básicamente, del día Has hecho un fútbol a los 70 lips Que ese ha sido tu primer truco Un icepick que ha sido tu segundo truco Y el tercer truco ha sido el icepick No está mal, ¿eh? No está mal O sea, flipa Mi primer truco sería un backflip Porque solo es hacer backflip Yo eso no lo hago ni el primero ni el décimo Lo haces, pero Dentro de poco Dentro de poco se vienen cositas Te di hoy un tip Otra vez Un tip Vale Esto hay que pensar bien el tip Porque aquí sí que hay muchas cosas No es como este Yo creo que este realmente es más difícil Que el que hayamos hecho antes ¿Sí? Yo creo que sí Clavarte, sé que sabes clavarte Entonces, lo único que te diría Yo solo quiero que me des un tip Por si fallo Para no matarme Porque con ese truco te matas Talones Si te fijas ¿Cuántas veces me has visto a mí? Caerte con icepick nunca Y caerme nunca Bueno, cuando éramos pequeñitos En barandilla Te pegabas tus buenos tortazos Sí Y en barandilla es otra cosa, ¿eh? No, en barandilla, por favor Nunca me lo hagas hacer En barandilla es otra cosa Pero en cajón En cajón, cupping Yo voy así Mira, ponte en el otro lado Mira mi talón El talón no lo pones en el cajón Pero va asegurado por si fallas Para ponerlo en el cajón Exacto No toca Porque entonces no contaría Ajá Pero si fallo Claro, pones el talón Y no te caes de boca Porque si no, haría esto Si fallo Y te vas de boca Exactamente La rueda siempre como si tú caes Si fallas el icepick Siempre tienes que caer en 50 En 50 Es hacer como un 50 pero de icepick Exactamente Pero normalmente la gente Se le va la rueda un poquito para adentro Claro Y se falla y se va de lado Vale, vale, vale Eso es lo que me pasa a mí siempre Y después el icepick al final Es como un manual Que eso lo sabes hacer tú bien Ok No puedes ni hablar Ay, qué mierda Bueno, bueno Hola, qué miedo que da A ti este truco, Iván Cuenta Ay, 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 qué miedo Mira, cómo puede ser Que no haga icepick Y haga esto en esta rampa Ay, qué miedo Así Hostia Hostia Lo hace mejor que yo Vale, que lo hace, que lo hace tú Vale, icepick Es que entro de lado Uy, menos mal Qué polo ¿Han visto? Pero está bien Está bien lo de los talones No 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 Gracias Estoy súper orgulloso Te lo jurgo Me estoy súper orgulloso Badmundo Estoy muy orgulloso Icepick gel, eh Tú sabes Más que nadie, Iván Que esos trucos a mí Se me dan muy mal Bueno, esos trucos no Ese truco, el icepick, se me da muy mal Y hemos hecho icepick y icepick gel Tengo que dar las gracias, Contralito, porque ahora el Iván No me va a poder marcar ninguna letra ya con icepick, eh Pocas letras me vas a hacer ya con icepick Bueno, 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 hay muchos trucos Bueno, ya se verá Aún quedan muchos días, Iván, eh Quedan más de 20 días aún, eh Yo quiero que aprendas algo de backlip, eh De esas cosas mías ¿De backlip? De backlip No, 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 mejor no lo digas, bro Que si no lo voy a tener que hacer, mejor no Vámonos aquí Un rewind backlip Nada, bro, ya lo he dicho No lo pienso hacer ni de broma, bro No pesa esto, bro Pesa muchísimo, eh Mira, tócalo, pilla, pilla Píllalo Sí que pesa, sí Hostia, tío Cinco kilos, bro, cada pierna, ¿no? ¿Qué son estos rollers? ¿Qué marca son? Roces Roces Razor Roces Roces a Razor No, roces Joder, ya ves que si son roces, bro Me está rozando aquí y me duele Ya verás cuando te los pongas Pero vas a flipar Eh, o no, a que roza aquí duele Sí Aquí, tío, justamente en el empeine, tío Vas a flipar cuando te los pongas Porque estos patines, este modelo El pie es muy estrecho Me ayuda a hacer parkour Estoy deseando probar el parkour Y no tengo a nadie que me enseñe Voy a probar a hacer un salto ¿Vale? Flat Flat Ahí, ya está Y si me agarro al pie, ¿qué sería? Este es un grab Yo creo que te podría subir un cajón y bajarlo Un cajón y bajarlo Sí Pero hay algún cajón bajito por aquí Este, el del medio ¿Este? El del medio Me gusta Lo voy a dar de uno Por lo tanto, el cuerpo hacia adelante El cuerpo hacia adelante Ahí Oh, la bloque palos ¿En serio? ¿Estás bien? ¿Pensas que pasa? Que el problema es que aquí Has pillado el agujero No, 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 que me he ido, bro ¿Sí? Me he desestabilizado Sí, 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 sí Está muy divertido, bro Está divertido Cuesta, eh, cuesta, eh Cuando lo hagamos en serio Cuando... Y vos estás descojolando Grávate, por favor Mira tu cara Cuando lo hagamos en serio Tenemos que tener coderas, rodilleras y demás Porque nos vamos a caer mate una vez Ahí, ahí Como un mola, bro Está muy guapo Eso sí, no me atrevo a hacerlo solo, eh Es difícil esto, eh Pensaba... O sea, a simple vista Parece un deporte muy, muy fácil No, pero es muy difícil Pero es súper difícil De hecho, hoy ni tenía pensamientos En hacer esto Así de improvisado Así que lo que vamos a hacer Es tirarme por una rampita Me voy a caer y todo, bro Vamos a aquella de allí No, aquella... Sí, hombre, aquella, dice No, no Empezamos por esa Por el panel inclinado Ah, vale Por el panel inclinado Mejor Vale, vale, vale Te prometo que yo pensaba Que iba a ser el deporte más fácil de aprender Y yo creo que es el más difícil O el segundo más difícil, eh El medio Y al fuerza con el talón Toma ya Lo hago perfecto Perfecto Toma Bueno, Iván, amigo Mucha suerte También te digo que hace como O sea, literalmente 14 años 13 años Que no me los pongo Y yo no hacía esto Y yo hacía los que eran Freestyle Que son como solo las ruedas No puede grindar O sea, que grindar Sí que no sé Pero en patines Me manejaba bastante bien, la verdad Como si nada, tío Como si nada Se nota, no Que ha practicado nada, eh Ya ves, se nota que ha llevado patines Ahí está Ya está Tu primer es green Mi primer es green Te lo juro Nunca había hecho un green en mi vida Y mola mucho Nos compramos uno 100% Y vale Mola muchísimo, bro Pensaba que te ibas a tirar de una Se le da bien, eh Patinar Se nota, se nota que Mira, mialo, mialo ¡Epa! ¡Vamos! Míralo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado el tornillo? Hostia No me ha caído Casi el tornillo, bro Hostia Mira, mira, se me ha frenado el pie Sin miedo Sin miedo Mira Ya, ya No, no, se ha gastado Mira, mira, si la rueda se ha ido volando Herman Que se muero No te has matado de milagro, Iván, eh Porque mi pie atrás O sea Voy con este, el de control Mira la rueda Sí, sí, no, sí Se ha ido la rueda para ahí, bro Mira, está ahí la rueda La rueda La realidad de las portadas, chavales Pon un pie El otro Y los talones Vale, te dejo, eh Sí, sí, te dejo, eh ¡No, no, no! No Que se iba a caer, tío Como este vídeo realmente te atraba Tratata, tratata, tratata Trataba de hacer trucos con el scooter, mi deporte principal Todos me habéis dicho de hacer un truco, de aprender un nuevo truco Pero yo no he pensado en ninguno Que quiero aprender yo, realmente Así que, ¿qué mejor manera de acabar el vídeo haciendo un truco que a mí me guste, no? Un truco que sea un nuevo truco Y... Da igual, vamos a hacer un truco, ¿verdad? Y quiero hacer algo como de backflip O sea, con voltereta, ¿no? ¿Seguro? Con voltereta, 100% Backflip manual sería increíble, ¿verdad? Nunca he hecho un backflip manual a gel o un backflip manual a bar Tú como lo ves, Iván, un backflip manual es muy tocho, bro, eh, para prenderlo Aquí nadie me puede dar un tip Aquí solo es... Yo, lo único que puedo hacer es... Mi cabeza, bro ¡Hala! ¡Hala, tío, qué pena! ¿Sabes por qué he fallado ahora? Adivina Gua, qué mareo, bro Después de 20 backflips Porque al caer, he piseado un poco el freno Y eso me ha hecho que me quede pillado y no ha calmar, man Por eso los frenos son malos Yo no llevo frenos nunca ¡Vamos! ¡Oh, qué bonito, eh! Después de 50 intentos, tío Es lo que tiene... ¡Let's go! Me ha costado muchísimo, tío, esto, eh ¿Cómo puede ser que me cueste más hacer un truco? Aprender un truco en el scooter Que es mi deporte principal y que llevo practicando 15 años Que con BMX Que la toco 4 veces al año, bro, con skate Ya sabéis, como siempre, amigos, dar un marrón No pongo ni hablarlo, estoy muerto Darle un maravilloso like, que se aprecia mucho y es gratis Comentar nuevos deportes para practicar durante este mes Quedan más de 20 días Así que ya sabéis, por favor, también dejar tips en los comentarios Nos vemos mañana, chavales Voy a descansar, que estoy muerto Adiós Hasta ahora Ahora sí No pongo más Sí, sí, te dejo, eh ¡No, no, no, no! ¡No! Que se iba a caer, tío ¡No! ¡No!